La página oficial de Pan Am Sport anuncia a Lima y Asunción como únicas candidatas oficiales para los Juegos Panamericanos 2027. Entonces Lima y Asunción son las ciudades candidatas para los Juegos Panamericanos 2027. Entonces estamos en carrera y Lima podría quedarse como sede de los Panamericanos 2027 y todo lo que ya habíamos hablado nosotros de los beneficios que podría traer porque tenemos ya la infraestructura, ya hemos sido sede de los Juegos Panamericanos. Muy bien, entonces ya estamos como candidato oficial la ciudad de Lima junto con Asunción.